te gusta leer pero no tenés tiempo verdad dale prendete a noelia cuenta un espacio de lecturas y cerrar los ojos que yo te hago el cuento del ciclo noelia cuenta hoy julio cortaza aplastamiento de las gotas yo no sé mira es terrible como llueve llueve todo el tiempo afuera tupido y gris aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro qué hastío ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana se queda temblequeando contra el viento que la triza en mil brillos apagados va creciendo y se tambalea ya va a caer y no se cae todavía no se cae está prendida con todas las uñas no quiere caerse y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga ya es una gotaza que cuelga majestuosa y de pronto sub ahí va plaf deshecha nada una viscosidad en el mármol pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida brotan en el marco y ahí mismo se tiran me parece ver la vibración del salto sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborrachan esa nada del caer y aniquilarse triste gotas redondas inocentes gotas adiós gotas adiós